Hoy te traemos los mejores sabores de un lugar muy lejano. Prepara tu paladar, porque hoy te transportará hasta la Patagonia. Bienvenidos a Donde Comer. Soy de provincia de Córdoba, Argentina, y el nombre del restaurante es La Patagonia. Llegué a Durango por mi mujer, de la idea de querer compartirle a la gente aquí de Durango lo que realmente es la cocina auténtica de Argentina. Tenemos varios platillos de estrellas, desde las empanadas. Y bueno, la empanada es una base de, bueno, nosotros elaboramos todo lo que es la masa. Nosotros hacemos nueve variedades. La mayoría son con queso, espinacas con queso, muy típico de Argentina. Regularmente allá lo más normal son las empanadas de carne. Son todas horneadas, también es algo que no es algo muy pesado. Y vamos a sacar una pizza que acá justamente ha tenido mucha buena repercusión. Es una pizza del bosque. Son tres tipos de hongo. Queso de cabra, tomate, cherry y albahaca. Es una pizza increíble y diferente, muy gourmet. Y vamos a sacar una mitad de carnívora, que también acá ha tenido una repercusión fuerte, que lleva chistorra, chorizo, tiras de vacío a la parrilla y tocino. Los canelones son una pasta rellena, se puede decir. Se asemeja mucho a una crepa, digamos, pero salada. Y va relleno de espinacas o de elote. Y bueno, viene acompañado con una salsa ya sea de cuatro quesos, bolognesa. Lo que sí es obviamente una milanesa horneada, con tipo pizza. Una milanesa que sale frita. Después lleva salsa de jitomate, jamón, queso, rebanada de jitomate, se mete a gratinar al horno. Eso sale obviamente con una guarnición ya sea de papas o ensalada. Vamos a sacar una picaña, que es un corte, la verdad, muy típico de Brasil. En que también ha tenido mucha, muy buena aceptación aquí. Tiene una parte de grasa, obviamente, que es lo que lo hace muy sabroso. Lo vamos a sacar con papas a la francesa, que es con lo que se acostumbra regularmente los cortes. La ensalada Cuyo es una ensalada que hacemos aquí, que tiene aderezo de frutos rojos, queso y cabra, fresa, tomate cherry y un mix de lechugas. Es una ensalada muy fresca. Pero por el momento sí estamos centrados en la cerveza y el vino tinto, que es lo que mejor marida con nuestra comida. Nos invitamos obviamente a probar justamente lo auténtico de la cocina argentina. Los esperamos a todos para que realmente prueben y a conocer un poco de la cultura argentina. Ese es el propósito más fuerte. Y si la deliciosa comida argentina te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México, Argentina y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.